Ahora quiero enfrentarle a una persona donde ha hecho toda su pasión, su requinto, sus celos en esta guitarra eléctrica y nos ha dado el sello musical que tiene entonces en su banda. Fíjatele muy fuerte, muy fuerte aplauso con un gran joven talentoso, el tremendo Edith Santana. ¡Fuérgalo más afuera! Solista Edith Santana, de Chihuahua a Chihuahua. ¡Fuérgalo más afuera! ¡Fuérgalo más afuera! Es un día especial, es un día para amar. ¡Fuérgalo más afuera! ¡Fuérgalo más afuera! ¡Fuérgalo más afuera! ¿No se escuchó? ¡Con todos menos! ¡Fuérgalo más afuera! ¡Fuérgalo más afuera! ¡Suscríbete al canal!